Finalmente este martes, el alcalde electo de Durango, Jorge Salón del Palacio, dio a conocer los primeros integrantes del próximo gabinete municipal. Sí, a partir de hoy hasta el próximo sábado, que es cuando tendremos la toma de protesta, voy a ir dando a conocer algunos de los nombres que me acompañarán en el gabinete. Iniciamos el día de hoy con quien estará o quien vamos a proponer para la Secretaría del Ayuntamiento, que es el licenciado Mario Garza Escobosa, la secretaria particular que será la licenciada Mirka Hernández y el secretario técnico que será Juan Manuel de la Peña. Hoy serán nuestros tres primeros propuestas que pondremos a consideración del cabildo en pleno y así durante toda la semana hasta concluir con el gabinete en completo. Pero en el marco de esta entrevista fue cuestionado si ha recibido presiones o imposiciones en lo que será el nuevo gabinete municipal y esta fue su respuesta. No, no ha habido ninguna presión, lo que ha habido sí es propuestas y yo agradezco mucho que haya muchas propuestas. La verdad es que lo difícil ha sido escoger entre tantos buenos perfiles que hemos tenido acceso en estas semanas y la verdad yo muy contento porque además ha habido una gran disposición de apoyar, de trabajar. Yo he tratado siempre que este gabinete primero constituya un verdadero apoyo, que sea gente con la capacidad primero profesional para desarrollar la actividad a la que se le va a encomendar y segundo también pues una honestidad probada en el desempeño de las funciones que haya tenido previamente. Dijo que en lo que resta de la presente semana y hasta el próximo sábado se va a conocer al resto de los integrantes del próximo gabinete municipal que estará sujeto a la aprobación del próximo cabildo.